8 o 9 minutos, señor Félix Antonio. Hacemos en contacto inmediato con el profesor Richard Morales, candidato a la vicepresidencia de la República. Él es parte de la fórmula con la profesora Maribel Gordón. Él está vía. Bueno, está vía, es un profesor. Oiga, ¿qué me le pasó, profesor? Yo aquí estaba esperándolo para verlo aquí sentado. Cuénteme, buenos días. Veo que viene en el carro. No maneje porque yo no quiero que recaiga sobre mi conciencia. Y usted se me chocó por ahí. Buenos días. Muy buenos días, Susan, Félix. Me hubiera gustado poder estar con ustedes en el estudio. Siempre es grato para mí acompañarles. Y le extiendo mis saludos a todos los que nos están sintonizando y a todos los trabajadores de Coración Nézco. Bueno, me lo agarró el tranque. Me dicen por aquí un pajarito. Me lo agarró el tranque y usted viene del sector oeste. Sin lugar a dudas que esta es una semana súper importante, señor Richard Morales. Se desarrolla el tercer debate y vamos a arrancar por ahí la conversa. Vi muy temprano la entrevista que se le hiciera a su candidata presidencial, Maribel Gordón, en nuestro canal hermano Telemetro Reporta, en donde explicaba básicamente las razones por las cuales ella no va a asistir este día miércoles al debate allá en la provincia de Chiriquí, en tierras altas. Y hablaba y mostraba una serie de comunicaciones que estuvo desde el inicio cuando en teoría había anunciado que por ella asistiría usted, pero que luego esto no fue aceptado. Creo que es importante aprovechar unos minutos para reiterar a la población por qué razones que no van a participar en este debate del sector agropecuario. Lo primero, yo me siento un poco decepcionado al escuchar las declaraciones de un señor que está hablando en nombre de los organizadores de ese evento. Y lo digo porque está diciendo mentiras. Y recordemos lo que dijo Maribel en el segundo debate, mentir también es corrupción. Y creo que es importante dejar claro el escenario, digamos, la secuencia de los hechos. Hay tres debates oficiales. Son los debates organizados por el Tribunal Electoral. Y esos tres debates oficiales se rigen por la norma, se rigen por lo establecido en el Código Electoral y en los decretos. En esos tres debates sólo pueden participar los candidatos a presidente. Eso es muy importante, porque eso es lo que fija la ley, lo que fija la norma. Y nosotros hemos sostenido que Panamá requiere Estado de Derecho, que se cumplan las leyes. Ahora, fuera de esos tres debates, y recordemos que el tercer debate es en abril, es el que organiza la Cámara de Comercio. El primero fue organizado por la Universidad de Panamá, el segundo por los jóvenes en Chiriquí, el tercero es por la Cámara de Comercio. Fuera de esos tres debates, hay una cantidad de eventos, de foros, de pactos, de debates que se organizan. A esos eventos van a veces los candidatos a presidente, a veces los candidatos a vicepresidente, y a veces representantes de las campañas. Yo he representado a Maribel en múltiples actividades, y en esos eventos yo me he topado y debatido con candidatos a presidente, al igual que a Maribel le ha tocado debatir con candidatos a vicepresidente en varios espacios. Voy a un ejemplo, el debate sobre el pacto de la descentralización, y en ese evento de descentralización, porque por cierto, tuvimos la única campaña que no lo firmó, porque no estábamos de acuerdo con esa danza de los millones que hay actualmente a los gobiernos locales. Pero en ese evento me tocó un intercambio con Carrizo, un actual candidato a presidente, al lado mío estaba sentado Zulay, una candidata a presidenta, y un poco más a un lado estaba José Blandón, un candidato a vicepresidente. Hasta el momento, en ningún evento ha habido problema con eso. Ningún organizador de estos eventos que son privados, que no son oficiales, se ha puesto en algún tipo de planes o ha elevado crítica por el hecho de que estas candidaturas estén. Esta es la primera vez, y aquí es donde cabría hacerse la pregunta, ¿por qué? Porque aceptan, en primer término, que Maribel, por compromiso ya adquirido, no iba a poder participar en este evento, sino que iba a ir el vicepresidente. Lo aceptan, está aceptado, y poco antes de la fecha de este evento, entonces, de alguna forma, echan para atrás. Señor Richard. Incluso distorsiona los hechos, ¿no? Y aquí la pregunta sería esta, Susan. Ajá. Si hay algún tipo de agenda, intereses, que expresiones están recibiendo, eso yo no lo puedo confirmar ni afirmar. Ahora, necesito interrumpirlo, porque para que la audiencia que nos ve y nos escucha también pueda entender un poco todo este tema. Uno, este debate del sector agropecuario no es un debate oficial del Tribunal Electoral, ¿cierto? Cierto. Ajá. Al ser un debate que no es oficial, para marcar la diferencia, ¿por qué en los anteriores debates el señor, por ejemplo, en el primero, al menos José Raúl Mulino, no podía participar al ser figura de vicepresidente porque era para candidatos presidenciales? Hay una diferencia entre el debate oficial y en el debate de este miércoles que no es oficial. Por esa razón es que ustedes señalan de que usted sí podía participar en este debate y, segundo, que se lo habían aprobado. Ustedes tienen constancias de recibido, porque es que las mentiras se caen realmente cuando uno muestra documentación. Aquí tengo donde me informaron, sí, aprobado, puede salir el señor Richard Morales. ¿O no cuentan con ese tipo de información, señor Richard? Sí, contamos con ese tipo de información. Incluso Maribel la trajo impresa al noticiero de la mañana de Telemetro, donde se lo mostró a Atenógenes. Esa información está. La secuencia de los hechos donde ellos aceptan mi participación en ese debate. En la medida de que no es un debate oficial, múltiples sectores nuevamente organizan debates. Todas las semanas hay debates, coros, pactos y en función de las posibilidades va una u otra persona. Como Maribel también indicó, yo he participado en el evento de Anagán con los ganaderos. He participado con los avicultores. He participado con los trabajadores del café en Tierras Altas. He participado con los campesinos en Colón, en provincias centrales. Es decir, he representado a Maribel en diversos espacios, muchos de ellos vinculados al sector agropecuario. Hay que recalcar la diferencia. En los debates oficiales por el código electoral, por lo que dispone el tribunal, solamente pueden participar los candidatos a presidente. En los demás debates, eventos, foros, van o el presidente o vicepresidente o a quienes designen la campaña. En la medida que los organizadores lo acepten. Ojo, pero los organizadores en este caso lo aceptaron a primera instancia y hay una documentación que da constancia de esto. Ahora, ¿por qué están mintiendo ahora o por qué están retractándose? Eso yo no lo puedo responder, pero tenemos que tener claro, muy presente algo. En este país hay un sector que está buscando generar una campaña de desinformación contra Maribel. Porque saben que es la única candidata que se va a asegurar que de Panamá se va la mina, que de Panamá se va First Quantum. Y la mina y sus socios locales corruptos vienen circulando dinero por el país para tratar de montar esta campaña y para poder tratar de regresar y mantenerse en el pólvarez. Pero ellos saben que los demás siete candidatos a la hora van a negociar y saben que solo Maribel va a ser firme en eso. Y no es la primera vez que ese dinero de la mina, yo creo que podemos hablar de dinero sucio o pan sucio, como decía el Papa Francisco, ha hecho que mucha gente está hablando con la boca llena. Por eso es que hay que comprender cada espacio, cada uno de estos conflictos. Por ejemplo, el hecho de que se esté hablando tanto de este tema ya nos dice algo sobre lo que pudiera estar incluso detrás. Profesor, sí, y aquí lo que vemos es una pugna entre la candidatura de la profesora Maribel Gordón y también los representantes de los sectores agropecuarios. Aquellos que van a organizar este debate y que, ojo, hay que aclarar que de acuerdo al código electoral son tres debates oficiales. Este no es un debate oficial, puede ser flexible, puede ir cualquier representante de cualquier candidatura porque no tiene la obligatoriedad legal del código electoral. Poniendo esto como ejemplo, veo, por ejemplo, que en Telemetro el señor Augusto Jiménez, el vocero de los productores, señaló lo siguiente, abro comilla, que niego que a Richard Morales se le haya aceptado la participación. Usted menciona el tema de la mina, es decir, que detrás de los productores pueden también estar los poderes de la mina para evitar que la profesora Maribel Gordón presente las propuestas en este sector. Y que hay que aclarar, en medio de las manifestaciones hubo bandos a favor de los productores y bandos entre los movimientos sociales que protestaron en ese sector de tierras altas en rechazo al contrato minero. Y que paralelamente también productores presentaron querellas penales ante el Ministerio Público. Es importante algo, la documentación está, la constancia de que se aceptó mi participación en ese debate. Eso está como constancia. Si quieren distorsionar los hechos o abiertamente mentir, cosa que me decepciona mucho, me decepciona mucho porque la política requiere decencia y requiere honestidad cuando uno se comunica. Ahora, también es muy importante otra cosa, más allá de esas mentiras, que hay la evidencia para demostrar que son mentiras, que es muy importante. Esto no es los productores. Nosotros nos hemos reunido con productores alrededor del país y los hemos venido apoyando de manera consistente. Nosotros estábamos con los productores cuando ellos se oponían al Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. El Tratado de Libre Comercio que hoy en día está hundiendo a gran parte de la agricultura panameña. Y nuestros rivales fueron todos cómplices de la firma de este Tratado de Libre Comercio. Y es muy importante que los hemos estado apoyando en distintos momentos, como por ejemplo las luchas que se dieron en divisa, las luchas que han hecho los trabajadores en el 2022 contra el alto precio de los insumos. Y hemos venido trabajando con los productores, con los campesinos, en contra, por ejemplo, de los grandes intermediarios. Porque el principal enemigo ahora mismo de gran parte de los productores son los abusos de los intermediarios que les compran barato su producción para vendérsela caro a los consumidores. Hay un problema grave en las cadenas de producción y distribución de la agricultura en Panamá y del uso politiquero de los fondos del MIDA, donde los créditos, la asistencia técnica, los recursos se le dan a aquellos que tienen afiliaciones al poder. No, la campaña de Maribel Gordón está y ha estado siempre con los productores, con aquellos que trabajan con sus manos, la tierra, que sufren, aquellos que están tratando de salir adelante, pero que se ven hundidos por una política económica que favorece la especulación con la tierra y con los insumos y con los alimentos y que atenta contra el productor. Y algo muy importante, por ejemplo, mencionaste la criminalización de los que protestan. Eso lo promovió precisamente una persona de tierras altas vinculadas al turismo que después resultó que trabajaba para la mina y que estaba promoviendo, y que está promoviendo ahora mismo guías turísticas guiadas al territorio minero, un territorio que no debería seguir bajo el control de la mina. Ahí uno ve hasta dónde iría ese dinero. No son los productores. Tendrán en cuenta que los que organizan el debate son un sector con los productores, los productores a nivel nacional de distintos sectores. Señor Richard, nosotros estamos con los pequeños, los medianos productores, con los cafés y con los trabajadores. Profesor, voy a decirle profesor, usted es profesor. Lo interrumpo de nuevo, profesor. Dadas las aclaraciones que ustedes dan, cada área tiene su versión, ya es conocido, no podrán estar en el debate, no aceptaron que usted pueda ir en representación de la profesora Maribel Gordón. Y definitivamente que la agenda va a continuar, porque obviamente hay actividades que tienen que seguir dándose. Ustedes hacia el sector del agro, en vista de que no solamente la profesora Maribel Gordón no va a asistir al debate, también manejamos información de que el señor José Raúl Mulino tampoco va a asistir, y él en paralelo a estas actividades de debate está desarrollando por su propia cuenta otras iniciativas políticas, específicamente en el área donde se desarrollan estos debates. Ustedes, en relación a esto, tienen alguna actividad primero programada, y lo segundo, dado las aclaraciones que acaba de darnos, esto quiere decir que ustedes no tienen ningún temor del rechazo del sector agropecuario por temas de cierres, de pérdidas de producción. Ustedes sienten que tienen un respaldo de este sector, que realmente van a contar precisamente con este grupo el 5 de mayo. ¿Me responde la segunda para que luego vaya con la primera pregunta? Voy con la segunda, Susan. En este país, en el 2023, hubo un estallido social. Hubieron, no me atrevería a decir cientos, sino miles, focos de protesta a lo largo del país. En el sector de Chiriquí, principalmente, las llevaban adelante grupos indígenas y campesinos. Nadie podía controlar todos esos focos de protesta a lo largo del país. Habían múltiples sectores, indígenas, campesinos, y en otras áreas, docentes, obreros, estudiantes, mujeres, los lancheros, los jóvenes en la ciudad. El único responsable de esa situación, de ese estallido, el único que podía ponerle un final, no era Maribel Gordón, no era Richard Morales, yo no podía ir a Tierra Alta a hablar con los cientos de grupos para negociar con ellos. El único que podía hacer eso, que tenía el poder y era responsable, es el gobierno nacional, que le estaba vendiendo el país a la minera. El gobierno nacional, sus socios locales corruptos, y todos aquellos que estaban recibiendo ese dinero sucio de la mina. Ahora, efectivamente, mucha gente sufrió en esa coyuntura. Hubo muchas comunidades que quedaron con la movilidad limitada. Hubo también la gente que sufrió en las protestas. En 38 o 40 días protestando en las calles tampoco es cosa fácil. Así que hubo sufrimiento en las comunidades, hubo sufrimiento en quienes protestaban. Hubo más de 1.300 detenidos. El periodista Aubrey perdió un ojo. Hubo cuatro muertos. Me gustaría destacar que hay un mausoleo que se construyó en Chame, ahorrando a tres de los muertos de esas protestas, mártires, patriotas. Yo creo que es importante que se le dé mayor realza a eso, porque este país pasó por una coyuntura muy difícil. Y mucha gente sufrió por culpa de un gobierno que quería vender el país. Ahora, nosotros estamos, y reiteramos eso, estamos con los productores y vamos a seguir reuniéndolos con los productores y presentándoles nuestra propuesta. ¿Por qué? Porque esa es la única propuesta que existe para modernizar la agricultura en Panamá, para que tengamos una agricultura, un sector agropecuario de avanzada, donde haya soberanía alimentaria, donde los productores puedan tener el acceso al crédito, al conocimiento, a la tecnología, para que podamos pasar de una agricultura extensiva a una agricultura intensiva, que hace un uso más racional de los recursos que tenemos, para que no solo podamos producir los alimentos que consume el país, sino podamos empezar a exportar, convirtirlo en una potencia latinoamericana agropecuaria, que nuestro sistema logístico se reoriente en función de las áreas de producción del país, que tengamos planes de ordenamiento territorial ambiental para que podamos disponer qué regiones del país son más proclives o tienen mayor potencialidad para qué tipos de cultivos. ¿Y cómo logramos en función de esa planificación que podamos tener la infraestructura de agua, de almacenamiento, de procesamiento, de enfriamiento, para que efectivamente los productores cuenten con eso? Recordemos algo, prácticamente el 70% de los productores en Panamá son minifundistas, es decir, pequeñas producciones de menos de 3 hectáreas. ¿Cómo logramos darle el apoyo a esos productores? Ahí viene la propuesta de agricultura cooperativa, asociativa, para que se pueda producir a escala, para que la mayoría de los productores en Panamá no sigan siendo los productores de subsistencia. Han habido históricamente aquellos entre los productores, los grandes, los latinfundistas, que se han asociado gobierno tras gobierno y son los que le hacen mucho daño, probablemente ese 95% de los productores que está tratando de ver cómo sobrevive, que no tiene acceso a los recursos del LIDAN y a los recursos del sector privado. Nosotros planteamos cambiar eso, una agricultura moderna, pero a la vez ecológica, que convierta a Panamá en una potencia agropecuaria. Bueno, lo cierto es que este debate no oficial tendrá la ausencia de la fórmula presidencial de la profesora Gordón y de Richard Morales, candidato a la vicepresidencia de la República. Pero el plan de la vida digna, y ya para ir cayendo, ¿qué propone para solucionar tres problemas que usted lo enumeró al inicio de esta entrevista? El alto precio de los insumos de los productores. Dos, buscar mejor precio para los consumidores. Y tres, el tema de los intermediarios. Sí, ahí está el tema del fondo, que es la cadena de valor o la cadena de producción y distribución. Los alimentos desde el punto donde se producen los alimentos, los agricultores o los ganaderos, los agricultores, etc. Y cómo eso llega hasta el consumidor final. Y el problema en Panamá es que esas cadenas están dominadas por enormes monopolios. Y son monopolios principalmente de comerciantes. Por un lado, son los mismos que importan los insumos y que le venden insumos caros a los productores. Estos insumos van desde el equipo, la maquinaria, las semillas, etc. Y los productores están obligados a comprarles a ellos porque estos sectores prácticamente controlan la cadena de las importaciones. Y a la vez son los que les compran los alimentos a los productores. Es decir, los productores les venden a ellos y están obligados a venderles a estos pocos intermediarios que después son los mismos que se encargan de la comercialización a donde la compra del consumidor. Si es que sucede aquí, estos intermediarios les compran barato a los productores porque los productores están prácticamente obligados a ello y a la vez terminan vendiéndole caro al consumidor. Y tenemos una canasta básica inflada por la especulación de los intermediarios. Ahora, tengamos presente algo. Los intermediarios son los mismos que financian a nuestros adversarios en esta campaña. ¿Por qué se ha abandonado el agro? ¿Por qué el agro ha pasado de ser prácticamente el 20% de la economía en los 80% a menos del 2%? Porque el país se le entregó a los mercaderes, se le entregó a los grandes comerciantes en desmedro de la producción nacional agro e industria. ¿Qué estamos proponiendo? Hay que racionalizar la cadena. Esto implica que se puedan establecer en qué eslabones se están dando estas distorsiones donde hay ganancias monopólicas y que puedan regularse, que puedan racionalizarse tanto precios, ahí se habla de precios sostén, precios, salarios, ganancias para asegurar que sean, que en los distintos puntos de la cadena sean aquellas que permiten que todas las partes ganen. Que el productor gane, que los comerciantes también ganen, que los transportistas también ganen, pero que también el consumidor gane. Esto puede establecerse de manera democrática como se hace en múltiples países sobre la base de la evidencia objetiva. Ahora, en aquellos lugares a donde se siguen dando estos abusos monopólicos, el Estado puede entrar. Y el Estado puede entrar para proveer directamente o el servicio de transporte, o el servicio incluso de intermediación. El propio Estado esté siendo el que se encargue de la compra de cosecha, la compra de productos. Pero muy importante, no solamente quedarnos ahí, porque necesitamos producir con valor agregado. El procesamiento que nuestra agricultura pase es simplemente agricultura, agricultura, agroindustria de valor agregado, que nos permita empezar a competir no solo con el resto de los centroamericanos, porque nuestros niveles de productividad son menores al resto de centroamericanos. Oiga, ¿le suena la campana? ¿Le suena la campana? Yo no sé si está cerca de una iglesia, pero... No, de verdad, ahí sonó una campana o un pito que era de campana. Esperemos que próximamente pueda estar por acá, profesor, porque va a ser mejor la conversa aquí cerquitica. Ahí, de verdad, ¿te ha escuchado la campana, verdad? Sí, sí. Una campana, creo que está cerca de la iglesia. Ahí está el profesor Morales. Gracias por haber estado con nosotros. Lástima que no pudo llegar producto del tranque, porque cuando hay esos tranques, este ser vive también donde usted vive, profesor. Así que cuando hay tranque, Félix Antonio, está ahí en ese tema. Terrible, terrible, terrible. Eso es terrible. Que le vaya bien, señor Morales. Buenas semanas. Muchas gracias, Susan, Félix. Buenas semanas para usted también. Bueno, lo importante...